Llegamos a Cádiz, cruzando el majestuoso puente de la Constitución. Nos recibe su catedral. Estos días, la tacita de plata está llena de visitantes. Y con más de 30 grados, lo mejor es refrescarse. Estábamos en la plaza y hemos visto la terraza. No sé si podemos subir. Sí, hombre, claro, por supuesto. Además van a subir ustedes a la piscina más bonita de Cádiz. Acompáñenme, por favor. Una piscina que estos días disfruta la familia Montero de los Edi. Qué bien os veo por aquí, familia, que habéis cambiado San Fermines por Cádiz. En el centro de Cádiz, unas vistas maravillosas al mar, en el pleno centro y aquí. Lo único que hay mucho calor. Y no hay encierros aquí. Aquí no hay encierros. Entre todo el humo de los coches. Y que al salir por la noche. Y en la calle no me dejen estar. Yo estoy cansado de este color. Nos vamos a otro emblema de la ciudad. La playa de la Caleta. A ver, los auténticos caleteros aquí, refrescándose con la sandía. ¿Qué tiene esta playa? Esta playa tiene un encanto muy grande, que es muy familiar. Y como ves, es muy coqueta y muy bonita. En todas partes hay grupitos de familias. En todas partes hay grupitos. Margari, este es el mejor invento para venir a la Caleta. Sí, digo que sí. Un carrito. Un carrito. Para no venir carga. Y coges el carrito y a la playa. Para la Caleta. Y coméis aquí todo. Claro. Mi nieto y yo. Con los nietos. Y mi marido que está durmiendo. Eco Caleta, Eco Caleta para Alfa Caleta. Eco Caleta para Alfa Caleta. Toñi, enfermera de la Caleta, es una playa muy tranquila. Sí, hombre. Habitualmente sí. Es una playa que es pequeñita, que es familiar, que es muy cerrada. Con lo cual, cuando soplan vientos fuertes, pues está bastante resguardadita. Y ahora sí, aunque sea muy tranquilita, la vigilancia es primordial. La vigilancia no puede faltar, sobre todo en plan de prevención.